Si quieres cambiar y modificar al 100% el centro de control de tu Xiaomi, Redmi o Poco, estás en el video indicado. ¿A qué me refiero con modificarlo? Y se trata de cambiar el color completamente de tu centro de control. Así como lo estás viendo, ya sea de color oscuro, color rojo, color rosado, color blanco, color verde, color amarillo, color fucsia. Lo que tú desees ponerle y modificarle es posible ahora mismo y únicamente con el método de la tienda de temas de Xiaomi. Lo que tú quieras ponerle para que combine con la personalización que tú tienes en ese momento es muy muy fácil y accesible de ponerlo. Así que quédate hasta el final del video para que veas cómo lograrlo y tener todas estas personalizaciones. Además te dejaré estos wallpapers para que te lo descargues y puedas combinar al centro de control que tú tienes ahora mismo de una manera bastante, bastante efectiva. Así que pues sin más que decir, comenzamos. Antes de mostrarte cómo hacerlo, simplemente deja tu buen like para seguirte trayendo este tipo de contenido. Y si amigos míos, como verán, lo único que cambia son los colores del centro de control. Es decir, las notificaciones no cambian amigos míos, cambian obviamente a modo claro o modo oscuro según lo que ustedes tengan configurado en su dispositivo. Y también debo de aclarar que pues están funcionando al 100% ya que no cambian las formas, simplemente cambian el color. Y eso los hace muchísimo más estables y eficientes en el sistema operativo. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por sólo un dólar al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Así que nada amigos míos, para tenerlos es bastante, bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la tienda de temas de nuestro Xiaomi. Y aquí vamos a tener que descargar algunos temas. Pero yo les voy a dar un truco para que no estén descargándose todos o algunos que no quieran. Pues simplemente vamos a descargar dos. Uno que sería el de color blanco, ya que no lo encontré del otro creador. Y se llama Alpha UI Project. Sí amigos míos, tienen que descargarlo como Alpha UI Project. Y pues una vez descargado lo dejan ahí, no lo hacen nada más. Y pues ese sería el de color blanco, si es que lo desean. Ahora, si es que nos vamos a ver el del color oscuro, podremos darnos cuenta que aquí en la descripción, este creador nos indica que existen varios colores disponibles. Por ejemplo, el color blanco y negro, bronce, bubblegum, que sería como color chicle, green, otanium, blue, red, turquesa y magenta. Así que pues tenemos todos esos colores disponibles para aplicarlos directamente en nuestro Xiaomi. Pero pues, si es que tú no quieres ir descargando uno por uno o buscando uno por uno, es bastante simple cómo tocar dónde está el creador. Como por ejemplo, Bosinski. Como ustedes verán, aquí tenemos algunos temas de este creador. Y aquí vamos a fijarnos en estos fondos de pantalla que son medio que coloridos. Y en estos colores se va a transformar el centro de control. Así que pues van descargando. Por ejemplo, tú quieres el color verde, descargas el verde. Quieres el color turquesa, pues entras aquí y simplemente descargas el color turquesa. Entonces pues vas descargando los que tú desees. Por ejemplo, si es que recién has puesto un fondo de pantalla rojo y quieres que tu dispositivo se vea rojo, pues simplemente lo descargas desde aquí directamente. Y listo, pues esos serían todos los colores que existen para poder modificar a tu Xiaomi al 100%. Así que pues nada, para aplicarlo simplemente te vas a la parte final de aquí de los temas, a donde está este muñequito. Nos vamos a personalizar temas, nos vamos a barra de estado. Y en este apartado de aquí vamos a seleccionar los colores, obviamente, que hemos ido descargando. Por ejemplo, el que descargamos primero que sería el Alpha UI Project, que sería el de color blanco y que me gusta bastante. Ponemos en aplicar y listo. Eso sería absolutamente todo lo que tenemos que hacer y ya quedaría de color blanco. Vamos a verlo, como ustedes ven, aquí ya lo tenemos de color blanco y trabajando al 100% y con las notificaciones transparentes. Este es uno de los mejores temas que he probado, sin duda. Ahora, queremos poner el color black. Simplemente regresamos a la tienda y ponemos aquí el de color black en el apartado de la barra de estado. Y listo, amigos míos, ya tendríamos configurado el de color black. Como ustedes verán, trabajando a la perfección y con las notificaciones de color negro. Así que nada, si es que nos vamos igual a la tienda de temas, otra vez ingresamos ahí y únicamente vamos a ver otro color que nosotros hayamos descargado, como por ejemplo el Viva Magenta, que pues voy a probarlo ahora mismo a ver qué tal está. Y pues ahí se está aplicando y listo, ya se ha aplicado con éxito. Vamos a esperar a ver cómo se ve y vamos a darnos cuenta que sí, amigos míos, se ve espectacular, se ve bastante bien. Así que pues realmente todos los colores están funcionando a la perfección. Además, como ya ven aquí en la galería, yo he hecho bastantes capturas de pantalla para que ustedes vean cómo he ido personalizando mi dispositivo de acuerdo a lo que he querido. Así que pues realmente son toneladas y toneladas de personalización para todos sus dispositivos Xiaomi y pues para que no se aburran de él y sigan dándole personalidad, su estilo a sus dispositivos Xiaomi. Así que nada amigos míos, si es que me he olvidado de algo, por favor déjenme en los comentarios y nos veremos en la próxima con un videito nuevo. Adiós. Bye, chao.